Que esté con todos vosotros, con tu espíritu. Pues bienvenidos todos, bienvenidos a esta iglesia, aquí desde el programa, acompañando principalmente hoy a las alcancesas y a Santa Aguera, que nos une a todos en esta emoción y en esta fiesta, y en esta fiesta, como todos los actos nuestros de la iglesia, primero tratamos de disponernos un poquito, prepararnos, no hace también la música, pero un momento de silencio, para que cada uno, desde nuestro corazón, pues nos unemos ante el Señor y le pedimos su ayuda, su misericordia y su pérdida. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que interrugáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia ante nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia ante nosotros, Señor 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia ante nosotros, Con tanto jaleo se me olvidaba algo.